Sigamos a los parties con el más que suena No sacan los flashes, no buscan las nenas Porque todos tus gastos me miran las cadenas Si no se le aguantan, que no busquen problemas Y una nena problemática mirándome Dice que tiene novio pero no le creen Con un par de tres encima pa' sentirse bien Es una turra fina, usa vida y carter En la noche se convierte en tela La baby no está con cuartela El maquillaje lo trajo en su cuartela Está puesta pa' romper la discoteca En la noche se convierte en tela La baby no está con cuartela El maquillaje lo trajo en la cartera Está ready pa' romper la discoteca Y cuando perrea ella me pide que le baile La conocí pa' el Buenos Aires Ella se transforma y me dice papi, baile Sabes que yo tengo su alter Y yo saliendo como ella necesita Prendiendo mami una fumadita Desnuda, tú te ves más rica Tengo lo que tú necesitas Fuma, toma, baila y llama, termina la noche Porque sabes que conmigo la cierra con broche En mi cama huele a tu celda caigo en un toque Y me voy de día, haciéndote mía Dame una chance, quiero perrearte Todo esto un poco, quiero llevarte Pero tú eres para mí, vamos para el bien Todo el mundo mira, estoy subiendo con el crimen La MJ marca suena con el diabo En la noche se convierte en tela La baby no está con cuartela El maquillaje lo trajo en su cartera Esta puerta pa' romper la discoteca En la noche se convierte en tela La baby no anda con cualquiera El matrizaje lo trajo en la cartera Está ready pa' romper la discoteca Quieres, 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 reggaetón Estoy pensando en ti mientras prendo este blon Esto está cabrón, no andamos a los matón La nena de esta fina vale más con millón Quieres, 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 reggaetón Tiene la pistola en la cartera Luis Butón Anda como alante que salieron de visión Es un bombón En la noche se convierte en fiera La baby no está con cuartela El maquillaje lo trajo en su cartera Esta puerta pa' romper la discoteca La noche se convierte en fiera La baby no anda con cualquiera El matrizaje lo trajo en la cartera Está ready pa' romper la discoteca Es el pico La maquota El maquillaje suena Pa' que sepa Y me lo trajo Estamos matando Estás escuchando Juni y DJ Estás escuchando Las mezclas de Damián Escudero DJ Caf pouvait Capita Prrr Prrr Prr Prrr